Ahora llegó el momento de subirnos nuevamente al auto para manejar unos 100 kilómetros paredes hasta la región de las Marcas, donde en la pequeña localidad de Yesi viven dos amigos argentinos que nos llamaron para que nos quedemos en su casa. Más que casa, un castillo. Miren el lugar donde viven, un sueño hecho realidad. En Italia es común poder alquilar estos lugares para vivir y les dan prioridad a gente joven para traer sangre nueva a los pueblos donde habita solo gente adulta. Es por eso que Antonio y Flor fueron de alguna manera elegidos para echar raíces en este increíble lugar. Yo no sé si esta es la casa. Nos dijeron que vivían en un castillo. Tienen mucha vinta de castillo. Pero amigo de Juan, nuestro productor, yo dije deben vivir bien. Un castillo es una idea de ellos. Pero no. ¿Vas a que vivan acá? Está un olor asadito. No, mirá que pusieron la mesa. Vení. Y nos reciben con un asado. Yo no lo puedo creer. Bienvenido. Cuando Juan me dice... Flor, mi mujer. ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. Yo no puedo creer esto. ¿Viste esta belleza? Para antes de saludarlo necesito ver esto. Juan, amigo de nuestro productor, es amigo de él hace muchos años, los dos. Me dice, tengo un amigo que está viviendo cerca de Ancona en un castillo con su mujer. Yo digo, pará, ¿cuán castillo es? ¿En serio es un castillo? ¿Sabes cómo la puerta? No podemos creer cómo se abre la puerta. Es una cosa bellísima. ¿Cuántos están acá? Hace aproximadamente dos meses vivimos acá, pero hace un año vivimos en Italia. Bien. ¿Y por qué este castillo en medio de la nada? Porque estamos viendo la zona y es una cosa bella. Es muy difícil encontrar alquiler acá, en Italia, para los recién inmigrados, más que nada. Claro. Y buscando durante seis meses sin poder conseguir nada. Bueno, como dicen siempre, algo mejor va a venir y nos encontramos con esto. ¿Tuvieron fe? ¿Estuvieron a esperar? Sí, sí, sí. Y encontraron esta belleza que ya me la van a mostrar, pero primero un asadito, me parece, ¿no? Sí, a pleno. Qué lindo. Yo no puedo creer. Argentinos que te reciban con asado en Yesi, una localidad chiquitita cerca de Ancona. Para mí no tiene precio. Vamos, dale. Antonio, o Tocho, como le dicen los amigos, se dedica a la gastronomía y nos prepara un asado con entrañita incluida. Si alguien puede conseguir entraña en Italia, es Tocho. Flor, su esposa, es programadora de aplicaciones para empresas multinacionales, así que trabaja de forma remota. Ya con la panza llena y haber comido un asado espectacular, voy a mostrarles lo que es este lugar por dentro. Apenas entramos, me encontré con una escalera de mármol increíble y los techos de los ambientes pintado por artistas. Yo no puedo creer dónde estamos. Cuando Juan me lo dijo, yo realmente pensé que estaba mintiendo. Dije, no, no puede ser Juan, no puede ser Juan, nuestro productor. No, sí, estamos viviendo en un castillo, ¿esto es verdad? Es una cosa bella. ¿Año tenemos data o algo de esto? Sí, más o menos el castillo, tenemos idea de que fue construido en 1700. Y digamos que el ancestro del que conocemos un poco, porque tampoco sabemos toda la historia. Claro. Se llama Bernardino Noratti, que fue como trabajaba con el Papa Pio en Italia. Lo vemos ahí, ¿no? Bien en las escaleras subiendo. Sí, en las escaleras. Una cantidad de frescos, pinturas, algo realmente que es una obra viva, como el corazón de Italia. Es loco estar acá, ¿no? Como, ¿por qué decidieron esto y cómo encontraron esto? Pues es lo que más me interesa. La verdad, fue una búsqueda súper difícil. Costó mucho encontrar caso, honestamente. Y acá encontramos gente muy maravillosa, muy gentil. Y bueno, la verdad que caímos acá, tuvimos mucha suerte. Digamos que no es algo de todos los días que uno encuentra un castillo y se puede ir a vivir. No. Pero bueno, tuvimos mucha suerte y le pusimos mucha garra también para poder estar acá. Contar cuánto, pero es una cosa que está en nivel y una buena economía y o lo pueden hacer. Como son los argentinos que se van del país, pero miren dónde están viviendo. Es una cosa, no lo puedo creer. Y pueden trabajar remotos, pueden estar conectados también, porque de golpe visitan amigos de Argentina, qué mejor. Sí, sí, sí. ¿Viajan a Buenos Aires por momentos o no? Están ya ahora instalados. Por ahora todavía no viajamos nunca. Tenemos la idea de viajar en diciembre para las fiestas, pero haríamos un viaje por año, es la idea. ¿Y los pocos semanas que están acá? ¿Hace dos meses? ¿Qué pasa en esta ciudad? Porque se la ve muy tranquila, se la ve como gente medio rural por momentos, no como lugares mucho verdes, a muy poquitos kilómetros. Tenemos una gran salida al mar y es Ancona. Entonces, ¿qué les pasa de vivir en Yesi? ¿Qué se siente acá? ¿Qué es? ¿Qué se vive? La verdad que nosotros estamos un poquito alejados de la ciudad. Estamos a cinco minutos en auto. La gente como tío es maravillosa. Nosotros, la verdad que sí, la ciudad, digamos que en la semana y lo que es los fines de semana, depende mucho de que haya gente o no, porque puede ser que haya eventos o no. Entonces, si hay eventos, te vas a encontrar una cantidad de gente impresionante y encima esta sensación de que te da la ciudad y que parece una galería enorme, que la recorres tranquilo. Y también hay que decir que poco turismo, realmente poco. Para que en Italia no haya turismo es como un hallazgo. Es un poco una joya de Italia encontrar estas ciudades. Realmente estamos hace un poquito caminándolas y es muy tranquila, linda, bella, ¿no? Pero tenés muchas cosas. Tenés playas a 30 minutos lindas y ya ves mucha gente en las playas. Bueno, a mí me dijeron que vos me ibas a llevar un poco a una playa. No sé si estamos porque ya comemos un asadito. Sí. Vemos esto que me van a tirarme a dormir, que no puedo más después de asado. Digo, hay que conocer un poco el agua primero. ¿Tenés alguna habitación? Por favor. Bueno, no puedo creer, este es el cuarto que me dieron. Nosotros viajamos mucho por el mundo, pero cuando de golpe te reciben dos argentinos que viven en este lugar tan bello. Y encima un cuartito así es amor, es mucho amor. No puedo creer el techo. Una cosa, es todo arte por lo que me mires. Me imagino que este es el baño. Sí, este es el baño. Mira, la verdad, te voy a tener que mostrar cómo va a ser un poco complicado que te bañes acá, porque no tenemos ducha. Ese es uno de los pocos baños de la tía, ducha. Pero bueno, me imagino que vas a encontrar tu posición acá, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que lo usa como un banquito, ¿no? Un banquito. Siento que la señora, hay una imagen de una señora. Ahí vemos un banquito. Yo lo voy a hacer un poquito más, me siento ahí, me parece, ¿no? Como, no quiero llenar como de agua, porque el tema es ese, manejar todo el tiempo constante el regador, ¿no? Exacto. Que lindo, todos los frescos manchados, ¿no? Me dejaba todo... Un solito, mira. Ya hay unores pocos. Qué lindo,, todo el tiempo. Una tía muo. φοres, pobre. Ya hay que llegar a entrar en DC. ¡Suscríbete al canal!